Vete viejo sin vergüenza por Álvaro Ramírez González. Con 81 años de edad Álvaro Leiva es el más viejo de todo el gabinete ministerial y el gobierno de Petro. Luego no estoy faltando al respeto cuando le digo viejo. Las faltas disciplinarias y los errores administrativos que cometió Leiva producto del abuso de poder y según los analistas de meter a su hijo Jorge con una empresa interesada en el negocio de los pasaportes de Colombia tiene consecuencias fiscales disciplinarias y sin duda penales. ¿Cómo así que no me importa que manden al Estado colombiano y que me notifiquen en la tumba del payo? ¿Sabe usted Leiva que va a tener que pagar por ese descarado y flagrante abuso de autoridad al declarar de cierta solicitación ya ganada la firma, único proponente por Thomas Greganson? Fue nosotros los colombianos y son 120 mil millones de pesos. Pero si no le servía esa firma porque 20 años le venía suministrando los pasaportes a Colombia, ¿por qué les hizo una compra directa después de declarar una postiza emergencia de miles de pasaportes para no suspender ese servicio? ¿Sirve o no sirve esa empresa canciller Leiva? Y lo más grave, nunca hubo tal situación de emergencia, dijeron los tribunales. Esa situación la provocó deliberadamente el canciller Leiva al declarar de cierta una licitación que se tenía que adjudicar a Thomas Greganson y Leiva no lo hizo. Se le robó descaradamente ese negocio que le valía 600 mil millones de pesos y los colombianos debemos pagarle a esa firma la indemnización por ese atraco. Era pues elemental e inminente una sanción disciplinaria desde la Procuraduría General de la Nación. Le abrieron un proceso disciplinario que seguramente terminará en destitución del cargo e inhabilidad por muchos años, pero mientras tanto fue suspendido el cargo por 90 días. En las siguientes condiciones. Primero, esa suspensión rige de inmediato. Segundo, no tiene apelación esa providencia. Atérense. No solo el viejo sinvergüenza y abusivo no hizo entrega al cargo, sino que siguió ejerciéndolo y firmando decretos, como si nada le hubiera pasado. Hasta ahí es Leiva un sinvergüenza, pero entra en la película Petro, el todopoderoso pidiendo a la procuradora que hizo la sanción a su canciller que se declare impedida, y desautorizando con su narrativa mentirosa, con la que cambia y justifica todos sus errores a la Procuraduría. ¿Se va a poner de ruana la justicia a Petro? ¿Hasta dónde lo vamos a permitir? Pues sépanlo, ese viejo sinvergüenza de Leiva no va a entregar el cargo, ni Petro le va a nombrar en plazo. Un desacato de esas proporciones no conocía el país. Petro está mostrando sus ganas de dictador, y ya amenazó a los colombianos con una rebelión popular. Y eso, hay que atajarlo.